Tú me haces vivir, tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír, tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo, cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso Es tan natural Eres tú, eres tú, eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Complementas todo mi universo Lo logras todo solo con un beso No te demores que te voy a amar Tonight, tonight, tonight Cuando te veo, cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso Es tan natural Hay algo en tus ojos Algo en ti Que me hace quererte y vivir Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que me complementas tú Eres tú La que tiene lindos ojos y me tiene asuento Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Gracias por ver el video